Yo no veo el futuro, no quiero tenerte aquí Conmigo lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amarnos hoy Este momento viví Mi vida yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Yo no quise decirte Lo que yo no quería saber De mí Tenía miedo sentir Pero tú Tú Me enseñaste A enfrentarme a la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida yo Mi vida yo Trataré Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo trataré de olvidarte, pero la luz en tus ojos ríe, eres un aire que alumbra mi corazón. Yo trataré de olvidarte, pero la luz en tus ojos ríe. Yo trataré de olvidarte, pero la luz en tus ojos ríe. Yo trataré de olvidarte, pero la luz en tus ojos ríe. Yo trataré de olvidarte, pero la luz en tus ojos ríe.